cantidad de personas que había conectado vamos entonces rápidamente por acá pedimos disculpas al público que está en sintonía a la gente que están en sintonía problemas de la señal no se fue momentáneamente la señal de facebook y retornamos nuevamente retornamos nuevamente por acá a través de facebook retornamos nuevamente a través de facebook así que lo que están es lo que estaban en sintonía tuvimos un pequeño problema y con con la señal la señal de telefonía así que estamos de nuevo estamos al aire nuevamente a través de el facebook de agustín navarro cheque manuel ahí ve cómo anda el asunto estamos en línea no estamos en línea está marcando sí así que estamos bien ahí pequeño problema y de señal vamos entonces por acá rápidamente dice saludo buenas tardes amigo espero que consiga la controversia la escuché desde un inicio y se terminó la transmisión antes de la misma oye retornamos nuevamente por acá cuando va a transmitir en vivo así me invita soy policía de colón dice porque gracias buenas tardes estamos al aire todavía ya viene la controversia jorge hernández está de cumpleaños hoy hasta campo alegre buena vista de colón gracias por el saludo dice por acá todavía no nos hemos ido la gente oiga por acá rápidamente entonces estamos al aire nuevamente a través del facebook ya casi una parte complementaria de el evento de cantadera virtual en el día de hoy a través de el facebook de agustín navarro así que pedimos disculpas a lo que estaban en sintonía se nos fue la señal y quedamos al aire nuevamente y así que uno no puede estar en todas tenemos que se hicimos sonido estamos encargados por acá de la transmisión a través del facebook y estamos haciendo el trabajo de locutor así que entonces no sé muchachos ya nos vamos en la parte complementaria de el evento de cantadera vamos entonces por acá a toda esa gente buena que estuvo y está todavía conectado en el facebook agradecidos con todo y cada uno de ustedes porque esto sigue vamos entonces en la parte complementaria del evento de cantadera nos vamos en el torrente de llanto y posteriormente el gallino picao 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 de panamá saludos por acá la amiga y amilet martínez en sintonía desde nuevo emperador de arraiján en el torrente de llanto damas y caballeros a través de facebook de agustín navarro para cantar con sentimiento para cantar con alegría mitigar penas y sufrimiento nos vamos a lo que le gusta el pueblo panameño el torrente de llanto aquí está el golden boy de chorrera el hombre más pegado en pandemia que chiquel en zapato a elio hay prueba a través del facebook de agustín navarro vamos a tener que cambiar el nombre de facebook ponerle el nombre de radio una radio ahí a través de facebook así que va a seguir haciendo el trabajo gracias yotín disculpa ahí elio queremos enviarle el saludo al zorro negro de miraflores de penonomé gonzalo vasque está en sintonía la gente de electro servicio gonzalo vasque 20 instalación y mantenimiento de plantas eléctricas a nivel nacional la gente de delicias ahumadas adrián del amigo adrián rodríguez vamos entonces elio yoh huita yohua nananana Está subiendo el niñito Está subiendo el niñito Es Arquimedes Ovalle Para cantar un detalle Pero eres muy malcriadito No, yo te voy a cantar a ti, espérate Te lo dice este negrito No me señales así Que yo he venido hasta aquí Para escalar los peldaños Y cantarle al cumpleaños De mi amigo conocí ¡Ay! 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 Mañana me voy con ella Muchachita ¡Ay! Ya yo veo que esto es un reto Pero yo me encuentro aquí Por eso les digo así La felicidad me abraza Tan solo Estas cosas pasan En el cumple de tonos Así es, compadre Así es, compadre La gente Quería escucharme Bueno ¡Vamos donde se puede! ¡Por favor! ¡Se puede! ¡Ay! ¡Ay! Y a la jubita ¡Ay, ay, ay, morena! ¡Ay, ay, ala! Santa era belle Ella, yo quiera que esté soltera. Allá por ese... Allá por el 88 Allá por el 88, 14 de febrero el día Allá por la tierra mía hubo un bello nacimiento Jorge Castro muy contento Junto a mi padre y mi madre Me criaron con humildez En esas noches de frío Y al cumplir hoy 33 Te doy las gracias Dios mío Y al cumplir hoy 33 Te doy las gracias Dios mío Que Dios me lo bendiga Decía el negro Agustín Así hace el carrito mío La verdad me da sorpresa La verdad me da sorpresa Cumpleañero con agrado Y aquí me encuentro rodeado De tanta naturaleza Hoy no cabe la tristeza La luz ha dejado un rastro Y hoy yo le digo Castro Con el sonar de mi voz Que me lo bendiga Dios Y lo iluminen los astros Y ahora Y ahora Castro eres cachimbón Castro eres cachimbón Castro eres cachimbón Y tienes tu desempeño Y tienes tu desempeño Ya que eres un santeño Radicado aquí en Colombo Amante a mi tradición Eres un hombre capaz Y por no quedarte atrás Al cielo elevo mi voz Para que te deje Dios Cumplir muchos años más Jorge En este día Jorge En este día Sé que han pasado los años Como estás de cumpleaños Felicitarte quería Dedicarte a esta poesía Hoy que estoy entusiasmado La gente que te ha apoyado Te lo dice Mientras tanto Que tal si dejamos el llanto Y nos vamos en el Gallino Picao 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 De Panamá Y en el gallino Picao De Panamá La prueba de agilidad mental En el dime que te diré A ver de que cuero Sale más correa Parte por delante El tsunami de Colón Alquimé de Sovalle A través del Facebook De Agustín Navarro Para el mundo entero Picao Por aquí paso que la vida yo Por aquí paso que la vida yo Por aquí paso que la vida yo Llegó el gallino picado Torrente pa' improvisar Y yo voy a demostrar Que yo vine preparado Con los buenos me he enfocado Con los versos en mi memoria Ya tengo mi trayectoria Y sé que el pueblo me aprecia Vamos a hacer una controversia Que quede para la historia Tsunami ven para acá Tsunami ven para acá Y rétame el día de hoy Tú sabes que el Golden Boy Es muy grande en Panamá Y quiero decirte ya Que me declares la guerra Que yo soy el que te entierra Cuésteme lo que me cueste Como no vas al oeste Vine a buscarte a tu tierra Vine a buscarme a mi tierra Demostrando su renombre Y como yo soy un hombre Voy pa'l frente de la guerra A mí ninguno me aterra Porque tengo esa actitud Yo tengo la juventud Y con mi mente genuina Yo te apuesto de aquí a China Que soy más cantor que tú Usted no vaya a apostar Usted no vaya a apostar No vaya a rendocedar Porque usted puede perder Y Helio puede ganar En este bello lugar Yo soy el que te dispara Yo soy el que se prepara Tú andas de mal en peor Y a este medio cantor Se le ve el miedo en la cara Se le ve el miedo en la cara Allí se está equivocado Con los buenos Me he enfrentado Con esta memoria tan clara Piensa, medita y repara Piensa, medita y repara Con esta mente Liviana Yo sí canto mejorana Y yo vaya Se acentúa El compadre El hoy prúa Cualquier pendejo le gana Cualquier pendejo le gana Cualquier pendejo le gana Suene, suene la guitarra Que a ti te aplauda la barra Al son de la mejorana Soy de tierra chorrerana Eso lo sabe la gente Esto es muy evidente Que me jodan, no me dejo Usted en vaina los pendejos Con el negro es diferente Con el negro es diferente Si siempre yo lo he envainado En los versos improvisados Yo solo sabe La gente que yo sí canto Torrente Con la tiente y frenesí Del mismo suelo Salí montado sobre Mi potro Tú eres grande para otro Pero chico para mí Esa es una rima vieja Esa es una rima vieja ¿Qué te ha pasado, Valle? Voy a tirarte a la calle Tu ignorancia se refleja Si yo lo aprieto Se queja Si yo lo aprieto Se queja De mi tierra yo salí No seas tan baladí Porque tú no eres capaz Así dueres y serás Un chiquillo para mí Un chiquillo para ti Yo soy un hombre completo Que mantiene ese respeto De Colón a Chiriquí La gente sabe Que sí La gente sabe Que sí Que tengo el cerebro Liviano O qué te pasa Chorrerando Algo reciente Yo quiero Yo apuesto hasta mi sombrero Que esta tarde yo te gano Tú no puestes el sombrero Tú no puestes el sombrero ¿Qué te ha pasado, muchacho? Hoy tu rima te la tacho Porque no eres tan ligero Yo sí soy un caballero Que si traspasa fronteras Me convierto en una fiera Yo soy el que te amilana Y el artista que te gana Nació un domingo en Chorrera Nació un domingo en Chorrera Si yo siempre le he ganado El público lo ha escuchado Que siempre te doy madera Me convierto en una fiera Porque tengo la lección Tengo la improvisación Adelante del gentío Llevas un recuerdo mío Del Cholito de Colón Yo sí no tengo un recuerdo Yo sí no tengo un recuerdo Hasta decirle me atrevo Un recuerdo no me llevo De este Cholito lerdo La décima yo concuerdo Y no me digas que no Todo esto significó Y este que es tu lugar Aquí tienes que aceptar Que el papi tuyo soy yo Mi papá está allá en la casa Mi papá está allá en la casa Yo no sé qué pasará Y no me va a joder La baila es por la negrura La baila es por la negrura La baila es como una ofensa La baila te da vergüenza Hablaste literatura Te ha faltado cultura Te ha faltado cultura Yo sí estoy en la tarima Y no para señorita Y no para señorita Y no para señorita Y no para señorita ¿Qué le ha pasado a este hombre? Él no tiene el renombre Y que lo diga viejita Lo saben las muchachitas Lo saben las muchachitas Que suenen los guitarristas Ya lo perdí de la vista Ya tú no eres mi amigo Pero es que Colón contigo Está huérfana de artista Eso sí que me provoca En esta presentación Cuando hables de Colón Debes lavarte la boca ¿Sabes que O'Valle? Te soca a su estilo A su manera Hace buenas cantarreras Y hoy el miedo se te nota Tú cargas con la derrota Pa' tu pueblo de chorrera No me voy con la derrota No me voy con la derrota Yo me voy con la victoria Yo me he llenado de gloria Y en tu cara se te nota Yo he sangrado gota a gota Las décimas la poesía Es más decirte quería Que eso se escucha en la calle Hazte para O'Valle Te tengo como quería Te tengo como quería Eso es una rima vieja No te ganas la lenteja Cuando hablamos de poesía Yo sí tengo melodía Yo sí tengo melodía En un verso improvisado Usted nunca me ha ganado Coge las cosas con calma Y aunque te duela En el arma de aquí Se larga paliado Cuésteme lo que me cueste Yo soy un cantor de fibra El mejor libra por libra De todo Panamá oeste Bajo del cielo celeste Yo estrampado las murallas El exprúa nunca falla Escucha mediante mano Y le digo a tus paisanos Que pueden tirar la toalla Yo improviso con renombre Y no es que quiera acabarte Pero de tanto afamarte Te vas a gastar el nombre Espero que no se asombre Porque yo canto bonito nuevamente Te repito La verdad te desembucho Y si es que cantas mucho Porque no cantas solito Yo puedo cantar solito Yo puedo imitar a Moyo A Pruden su desarrollo Y a Agustín el Negrito Aparte lo felicito Escúchame por favor No has dañado mi folclor Vente para acá artista Que estás perdiendo la pista Tú eres un mal probador Vámonos en latiguillo Ya estabas acorralado Yo soy un hombre educado No te pongas amarillo Para mí eres un chiquillo En esta presentación En las tierras de Colón Yo si vine a improvisar Me tienes que respetar Yo soy el campeón Acepta que te trabé Acepta que te trabé Deje ese vocabulario Cumpliendo mi sonorario Y ahora pregunto por qué Al derecho y al revés Todo esto significó Y el que manda Soy yo Pero no aquí en Colón Tengo la preparación Y el Negrito te jodió Vamos de nuevo a cantar Vamos de nuevo a cantar Compa haga lo que quiera En cuanto a las cantaderas Yo ocupo el primer lugar Yo te voy a respetar Siga compa con la rima Estando en esta tarima Que se escuche hasta la calle Yo aquí yo soy Con este negrito encima Por el Facebook de Navarro Por el Facebook de Navarro Que tremenda cantadera Se va el negro de chorrera Quizás corriendo carro Pero he salido del barro Ahora que me encuentro acá Pero yo soy tu papá Está teniendo ese renombre Hoy si cantaste con él Me tienes que respetar Muchachos, muchachos Dijo Ño Diego Damas y caballeros Señoras y señores Esto es lo bonito De mi bello Panamá En un domingo espectacular Domingo Celebrando el Día del Amor Y la Amistad Desde el 20 de Colón Para el mundo entero A través del Facebook De Agustín Navarro Gracias, gracias Pueblo Panameño Por esa sintonía Nos vemos el día viernes 19, viernes 19 Próximo viernes En la 24 de Diciembre Cantadera A través del Facebook De Agustín Navarro Y a través de QV Estéreo Vaya por acá entonces Altamente agradecido Por acá primeramente Con Dios Por habernos permitido Llevarles esta hermosa Cantadera A todos y cada uno De ustedes A sus hogares A sus celulares A su computadora Así que ya lo saben Entonces Nos vemos El día viernes 19 Próximo viernes Estaremos entonces El 24 de Diciembre A partir de las 6 De la tarde Con una tremenda cantadera A través por esta cuenta De Facebook Y a través De la señal De QV Estéreo 103.3 106.7 Y 103 101.3 Para el área De fronteras Y Boca Y Chiriquí Así que entonces Nombre por acá De los artistas Que estuvieron en escenario A nombre de Elquimedes Ovalle A nombre también Por acá de Elio Isprua Alexander Mendieta Nuestro amigo Junior Sainz Este amigo Servidor Agustín Navarro Por acá a nombre También del Facebook Nuestro Altamente agradecido Con todo y cada uno De ustedes Por esa sintonía Nos vemos entonces Dios me lo bendiga